¿Para dónde nos vamos, Gabriela, ahora? Nos vamos para el norte, para el norte de nuestro país, tan lindo y tan hermoso que es. Específicamente para la provincia de Catamarca. Ajá. Ahí nos vamos a encontrar con Jorge Ríos. Jorge Ríos es quien ayudó, colaboró en el armado de la Ruta del Telar. Ah, mirá vos. La Ruta del Telar, que bueno que la componen varios pueblos o familias o comunidades que, bueno, tratan de rescatar toda esta artesanía tan legendaria, ¿no? Claro, claro, claro. Así que bueno, lo encontramos a Jorge y le pedimos que charlaran un ratito con nosotros. Gracias por atendernos, Jorge. Hola, viajero frecuente. Hola, Edgardo. Hola, Gabriela. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por poder atendernos. Para que nos cuente de qué se trata la Ruta del Telar. Y mirá, la Ruta del Telar es una patriada enorme hecha por más de 500 artesanos entre artesanos individuales, entre artesanos que trabajan de manera asociativa o familias de artesanos que, bueno, han coincidido en una idea de solidificar y poner al tejido como una expresión cultural muy fuerte y muy interesante, una raigambre, una costumbre, una tradición que desde históricamente se ha venido manifestando en la provincia de Catamarca, muy especialmente en el área compuesta por más de 27 localidades en el departamento de Belén, en el centro este de la provincia de Catamarca. Ah, genial. Es genial. ¿Y esto cómo fue toda una convocatoria? ¿Fueron visitando familia por familia para invitarlos? ¿Cómo se armó todo esto? Bueno, mirá, yo soy un técnico que trabajo en la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Catamarca en el área de productos. Pero esto vino exactamente al revés. Fueron los artesanos quienes se comenzaron a reunir, quienes comenzaron a formar la idea y obviamente comenzaron a trabajar con determinadas instituciones. Acá estuvo trabajando la gente de Agricultura Familiar de la Nación, el INTA, la Secretaría de Turismo, obviamente los municipios, que son nueve municipios que están juntos en esta idea proyecto. O sea que hay un trabajo hecho desde muy abajo por gente que lo ha soñado, lo ha pensado y después los organismos e instituciones nos sumamos cada uno desde un ángulo distinto a apoyar esta idea de desarrollo y de consolidación de un producto histórico, cultural, como dije al principio, como es el tejido, sobre todo lo representativo que es para nuestra provincia de Catamarca. Claro, está perfecto. ¿Y cómo, de qué se trata? ¿Es el telar criollo? Exacto. Es el telar criollo. Es el telar que se trabaja en casi todo el país de diferentes maneras. El telar catamarqueño, ya saben, son cuatro horcones que contienen toda la parte de la urdimbre. Y bueno, hebra a hebra, minuto, segundo a segundo, cada artesano va creando con sus particularidades, con las tintorias naturales, con los materiales que se usan, lana de oveja, lana de llama. Inclusive aquí no podemos dejar afuera la lana de vicuña que a través de un par de asociaciones que integran la ruta del telar se trabaja desde la reserva en donde se esquilan vicuñas y bueno, se trae la lana. Es un trabajo 100% artesanal. No sé si vale la expresión 100%, pero acá todo se hace a través de las manos de cada uno de los artesanos que componen o que se integran toda esta ruta cultural. Claro. Jorge, y esto, digamos, la ruta del telar compone solamente a quienes tejen o quienes, como vos decían, extraen la lana, la producen a la lana, la tiñan, imagino que todo eso también debe ser artesanal. Es todo artesanal este aspecto en la provincia de Catamarca. La ruta del telar, como les comentaba al principio, la hace de los artesanos tejedores en un principio. Pero obviamente, desde turismo a la hora de comenzar a generar una experiencia en la que se pueda contar toda la línea productiva, tuvimos que llegar hasta la producción de la fibra, hasta la cosecha de la fibra. Nosotros tenemos un área de reserva natural de vida silvestre de Laguna Blanca, que es donde básicamente se saca la lana de vicuña. Pero bueno, de ahí también se cosecha lana de llama y lana de oveja. Obviamente estamos trabajando con todos, porque la experiencia del chacu, por ejemplo, que es la más auténtica, que es la cosecha de la lana de vicuña, es un una tarea comunitaria en la cual, en un sector que es en el que se concentran las vicuñas a brevar, se ha generado una manga, una especie de embudo, para intentar ser gráfico, una especie de embudo en el cual todos los días las vicuñas entran a tomar agua en ese lugar. Después se cierra la parte ancha del embudo, la cierran personas con una cuerda con hilos de colores, entonces las vicuñas ¿qué hacen? Se quedan adentro y por esa boca de embudo van a corrales, donde biólogos, gente especialista, las curas, las desparasitas, ven en qué estado de salud están, y a su vez los lugareños, porque es una cooperativa de lugareños, cosechan la lana de vicuña, o sea, las esquilan e inmediatamente son devueltas otra vez a la naturaleza. Es un espectáculo mayúsculo ver la cosecha, o sea que la ruta arterial sí es eso, intentar o en el proceso que los técnicos les vamos queriendo imprimir, es mostrar toda la cadena de producción completa que tiene la fibra, desde que comienza en el animal hasta que termina hecha una prenda que, bueno, no sé si ustedes escucharon, pero las prendas de los artesanos de esta zona, sobre todo las prendas de vicuña, han sido desde regalos presidenciales, regalos a reyes, etcétera, o sea, son regalos muy, muy exquisitos. De hecho tienen la fiesta del poncho. Exacto, la fiesta del poncho aquí en la ciudad de San Fernando, el barrio de Catamarca. Y otras fiestas hacia el interior, sobre todo en el departamento Belén, que son más chicas en dimensión, pero en donde esta expresión pura de artesanos y demás se está consolidando muy fuerte también. Son fiestas más pequeñas, ¿no? Feria Andina, Feria La Puna, pero que tienen el valor de la cosa auténtica de tierra adentro. O sea que no es únicamente la fiesta del poncho. No, obviamente, siempre se sabe que por ahí la fiesta más comercial, si se quiere, es la, no sé si menos auténtica, pero siempre en los pueblos es donde se vive realmente las raíces, ¿no? Sí, totalmente, sí. En muchas de las festividades. Y, Jorge, ¿cómo es, hablabas de la experiencia del visitante, del viajero? ¿Cómo es, cómo se integra en esto, por ejemplo, que hablabas de la cosecha de las lanas? Mira, en la cosecha de las lanas, la persona que llega es parte de la comunidad, se integra como alguien más de la comunidad. Entonces, va directamente a sostener en algún punto esa cuerda gigante con la que se tapa ese embudo que se hace. En realidad se llama una manga, pero yo creo que no se entiende si lo decimos de esa manera. Se tapa. Entonces, los lugareños van. Obviamente están desde temprano en la corpachada o en el homenaje, en el agradecimiento a Pachamama por esa cosecha de este año. Y el visitante es uno más del pueblo y participa de las actividades como uno más del pueblo. En el caso de la cosecha. En el caso de las postas, porque cada uno de los artesanos, ya sea familia de artesanos o en algunos casos asociaciones de artesanos o artesanos individuales, ellos están agrupados y se autodenominaron postas. O sea que nosotros siempre hablamos de las postas de la ruta del telar. Yo te comento la experiencia de una de las postas. Cada una tiene experiencias diferentes. Por eso estaba hablando de 27 localidades distintas, de más de 500 artesanos dentro de la ruta del telar, que no son todos los artesanos que hay en la zona, son algunos. Y unos 300 kilómetros aproximadamente de recorrido entre pueblo y pueblo, ¿sí? Sumando esa pequeña telaraña de esos hilos de la telaraña, sumamos unos 300 kilómetros. Hay una experiencia que es la de las arañitas hilanderas. Las arañitas hilanderas, sí, son un grupo, una cooperativa de tejedoras. Entonces, ir a las arañitas hilanderas significa una persona más del grupo de trabajo de las arañitas hilanderas. Entonces, uno puede entrar. Si ellas están en ese momento haciendo teñidos o tintorias, uno puede de alguna manera participar colaborativamente con ellas. Si quieren aprender a hilar, una de las arañitas viene y se sienta y les enseña a hilar. Así como cada uno de los procesos que integra toda la parte productiva, inclusive tejer, o si están haciendo fieltro, se puede hacer fieltro con ellas. Sin obviar que si es la tarde, que es el horario habitual en el que uno las encuentra trabajando, si es a la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente, se pone el mate cocido con pan criollo, tortillas que se están fabricando ellas ahí en el momento, y se comparte con ellas, con la gente de la cooperativa, ese momento de merienda. Siempre dentro del taller, o sea que he visto a personas, turistas que han visitado el lugar, salir como llenos de la hospitalidad que tienen en particular estas mujeres de esta cooperativa. Son las arañitas hilanderas. Hay otra posta, por ejemplo, Ruachaki, donde ustedes pueden ir, al llegar se van a encontrar con un telar funcionando todo el tiempo, y bueno, uno recibe la explicación y también puede participar. Y ellos están avanzando en este momento con un proyecto familiar en el cual va a haber habitaciones, donde si hay personas que quieren venir a aprender el oficio, los alojarían ahí, pero no con la idea de quedarse con el alojamiento, sino de hacerles vivir todo el proceso de la mañana hasta la noche lo que es un tejedor. Yo sé que, como estas están desarrollando muchas más experiencias, es algo que está en plena construcción, si bien hay algunas cosas para mostrar, también desde el área técnica estamos intentando trabajar con lo que sería avanzar con un ordenamiento, a efectos de que con el tiempo se alcance una directriz de calidad. O sea, desde el lado técnico vamos apoyando con nuestras cosas, pero nunca hemos dejado de tener en cuenta las necesidades, los deseos y las expresiones de los propios artesanos, que son los dueños naturales e íntegros e indiscutibles del proyecto de Ruta del Telar. Muy bueno. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, ustedes tienen una página que es Ruta del Telar. Exacto, hay una página, sí. Siempre estamos tratando de actualizarla, no es muy fácil en algunos lugares acceder a internet. Estamos trabajando también con el sistema de comercialización, a efectos de que los artesanos puedan vender el producto, porque es distinto. A ver, si yo les digo a ustedes que un poncho de vicuña está costando entre, qué sé yo, 13.000, 15.000 o 40.000 pesos o 50.000, de acuerdo a las calidades que tiene o al trabajo que tiene ese trabajo, inclusive los materiales, quizás ustedes van a decir cuánto un poncho, 50.000 pesos, es una locura. Pero la diferencia de poder estar con el artesano, ver el proceso, quizás me terminen diciendo al revés, como lo hemos escuchado muchas veces. Y dicen, es barato, pero porque la vivencia propia de ver lo que es el trabajo hebra a hebra, que compone una prenda terminada, le cambia a uno cualquier tipo de perspectiva de algo industrial que uno puede conseguir mucho más en precio, mucho más económico. Pero bueno, el problema es que ellas no tienen tarjeta de débito, no tienen tarjeta de crédito, y es muy difícil que un turista vaya con un monto alto en el bolsillo. Entonces, bueno, una de las preocupaciones que estamos buscándole solución es casualmente eso, que ellas puedan de alguna manera acceder a sistemas de venta con plástico, porque bueno, el mundo va para el plástico y tenemos que acercar de alguna manera a esa situación. Claro, claro que sí. Para aclarar solamente, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva un poncho de hacer, digamos, un poncho de vicuña? Trabajado a horarios normales, o sea, unos ocho horas de trabajo diario, un poncho de vicuña de los más delgados, de los más finos, entre ocho y diez meses. Claro, es barato. Uno solo, uno solo. Es barato. O sea, si uno divide costos, tiempo de trabajo, tiempo invertido, material, porque el material no es barato de entrada, si bien ellos hacen una cosecha cooperativa, ellos le compran a la cooperativa el material. La cooperativa atiende varias situaciones, no tan solo la de fibra. Entonces atiende varias situaciones sociales también, y ellos cubren esa parte de la atención de esa situación social. Por eso digo, reitero, por ahí el precio es de lo último que uno tendría que hablar cuando uno trabaja, uno ve las experiencias individuales de cada uno de los artesanos, de todo el país, de cualquier rubro. En este caso yo hablo de los artesanos tejedores, que son las estrellas de nuestra provincia, pero cada una de las obras de los artesanos tiene una carga impresionante de trabajo, de tiempo, y voy a decir una palabra, de mucho amor, porque hay que tener mucho amor para poder seguir trabajando con estas cosas. Muy bien, muy bien. Vamos a estar seguramente conociéndolo esto en forma personal, y agradecemos tu tiempo para hablar con nosotros. Por favor, Edgardo, Gabriela, fue un gusto, y bueno, la invitación para todos los que escuchan viajeros frecuentes, de venir a Catamarca, de poder visitar nuestros artesanos, se van a encontrar no tan solo con historias individuales, sino se van a encontrar con historias colectivas, se van a encontrar con materiales, y se van a encontrar con trabajos absolutamente originales, que cada uno de nuestros artesanos, aunque viven uno al lado del otro, es algo que nosotros no terminamos de admirarnos, cada uno le imprime un sello particular a sus trabajos. Así que a todos los esperamos por Catamarca, por el centro de este de la provincia de Catamarca, por el departamento Belén, que hay más de 500 artesanos y más de 27 localidades por conocer, recorriendo hebra a hebra los hilos que componen la ruta del telar. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo gigante, mi amigo. Igual para ustedes. Igual para ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, un lindo encuentro para poder disfrutar, Gabriela, conocer y por qué no tener como escuela, aprendizaje y después, bueno. Sí, aparte de esto de vivir la experiencia, no solamente decir, ay, qué lindo, me gusta esto, me lo compro, sino de poder estar ahí y ver realmente todo el trabajo que lleva y cómo se hace, ¿no? Es increíble con esas figuras que se hacen en los telar, es increíble que solamente pasando, nada más y nada menos, ¿no? Pasando hilos artesanalmente.